¿Qué me decías amor? Mira esta foto, mira Mira ¿Ya? Y si la hacemos Solo es cuestión de que bajes la barbilla Y ahora nos mandamos a hacer los trajes Hay que conseguir la silla ¿A cambio de qué? Oye ¡Diablos señorita! Comenzamos el maquillaje Y aquí está ¿Qué tal lo ven? Parece ¿no? Como que quiere Y el aretico ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! Tranquilidad que no es hueco Pero vamos a ver ¿Qué más conseguimos? Acá encargado del maquillaje ¿Qué tal? ¿Cómo lo ve? ¿Posible o no posible? Lo mejor brother Ya ganamos ¿Tatuaje? Ya está El mejor tatuaje Cuando lo tenga Acá maquillaje Ella se hizo a cargo de J-Lo ¿Posible o no posible? Equipo ganador Y acá en el equipo de fotografía Con Fausto Todo ese equipo Fausto ¿Cómo lo ves? Súper bien Ganamos Toda la ocasión Todo La ocasión Todo el equipo Todo Edición Ahí estamos Con Fausto Y la protagonista De esta tarde Aquí estoy Contigo Contigo los dos ¿Pasí? ¿Pasí? Todo lo que tengo es para ti J-Lo Se pone nerviosa Trabaja con cámara Todos los días Y le pongo una cabeza Estoy sudando Porque tengo que hacer la pose igualita Y ella está como Con la pierna apretada La mano aquí Así No sé si me voy a salir igual Pero el vestido está igualito Está muy arriba esto ¿Qué? Esto aquí No así tiene J-Lo No lo sé No lo sé Rick Parece falso No sé Seguro No sé Allá está la encargada de vestuario Ajá Aquí está Todo el equipo de producción Ale ¿Cómo Este servidor? Miren Ahí está la pinta Ojalá salga igual A la foto Vamos a ver los resultados Salvo los dos Ayer me hubiese Si no podías parar Y me bailas hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró que hacer Que no se acuerda de esa noche Ella borró que hacer Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera No se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día Que no pare de pensar en su belleza Y cerrar el estrago en su cabeza Ella con cualquiera No se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día Que no pare de pensar en su belleza Y te dije mami Tómate un trago Y cuando te quise